Música ¿Qué pasa Atasimers? Ticho yo los micros y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal Hoy, volvemos con artesanía Y es que hace ya un tiempecito Estuve comentando como que me hacía falta una nueva lámpara Una lámpara para la mesita de noche Porque la mía se fundió Se fundió la lámpara de lava que tenía Y también después de tantos años Se deterioró mucho No funcionaba bien con el calor En fin, que esa lámpara está ya para tirar ¿Qué pasa? Que a mí las lámparas que me gustan Pues no suelen ser lamparitas normales de mesita de noche Tienen que ser que si de videojuegos Que si lámparas de lava Y esas cosas como que Son un poquito caras ¿Vale? Las lámparas de lava no tanto Pero las lámparas de videojuegos Sí 35, 40, 45 euros Y a mí eso por dentro Me duele Me duele y mucho Y se me ocurrió la genial idea De publicarlo en Twitter Y decir Algún día Algún día Haré una lámpara Que contenga Pues varios iconos de videojuegos O algo que me guste Y algún día lo haré Y aquí estamos Porque No tenéis otra cosa que hacer Que contestarme a ese tweet Diciendo No hay huevos Y ya está Es que Después de eso No hace falta más ¿Vale? Aquí están los huevos Voy a empezar Explicándoos Que bueno Tenéis el boceto El boceto lo subí O tanto a Instagram Como a Twitter Así que os voy a poner Por aquí alguna imagen Para que Aquí mismo La voy a poner La imagen Para que la veáis mejor Si no lo habéis visto ya Y he comprado Todos los materiales ya ¿Vale? Lo tengo listo Y tengo aquí La lista Con que me ha costado Cada cosa No ha sido tanto ¿Vale? No ha sido tanto Voy a empezar Por supuesto Con La tengo guardadita Para que no se La bombilla ¿Vale? Una bombilla Led Las Suelo comprar led Para estas cositas Como el vídeo Que hice también Del set Este de iluminación De grabación Porque no calientan Demasiado ¿Vale? Iluminan bastante Suelen durar más Porque por aquí Si consigo que lo veáis ¿Veis? Tiene Cuatro leds Cuatro leds Y cuatro leds Entonces Si se funde uno Se funde un led No se funden los cuatro De cada lado Si es una bombilla normal Se funde la bombilla entera Y se acabó ¿Vale? Esto Que he comprado yo Que vosotros lo podéis comprar La que os da la gana Me ha costado 2.95 ¿Vale? Ida apuntando Y vamos haciendo cálculos Por supuesto También he tenido que comprar El casquillo ¿Vale? El casquillo simplemente No tiene nada Es para colocarle los cables Se enrolla Madre mía Que ruido más feo hace Y aquí pues colocamos Los dos cables Fin ¿Vale? El casquillo me ha costado 1.20 No da Cable Enchufe ¿Dónde coño está? Aquí Los dos cablecitos Y el Interruptor No tiene otra cosa Ya he comprobado que la luz funciona El cable me ha costado 2.25 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Han costado 40 céntimos 20 céntimos cada una Y por último Pero no menos importante De eso es lo más importante Papel celofán ¿Vale? De varios colores Rosco Violeta Estoy un poco oscura Por lo tanto lo veo Azul Verde Y rosa ¿Por qué estos colores? Porque son los que había ¿Vale? No había más Por lo menos que Pegasen lo suficiente Y compré estos Ya está Podéis hacerlo vosotros Del mismo color Todas las caras Porque como habéis visto aquí Pretendo que sea Un cubo Un cubo que tenga Pues Obviamente Todos sus lados Menos uno Que es la base Y todos forrados De papel celofán Cada uno De un color distinto Y cada cara Tendrá Un icono De un videojuego Videojuego Anime Lo que sea Pues esto me ha costado Papel celofán 0.75 cada uno A 3.75 Los 5 Y me va a sobrar Muchísimo material Porque trae mucho Por 75 céntimos Es una barbaridad De material ¿Vale? Y por último Os lo voy a dejar En foto Porque no puedo traerlo aquí Es Todo muy grande Pues una barra de madera Y lo que se pone En las esquinas De las paredes Para Los embellecedores Creo que se llaman No estoy seguro Así es típico Las dos cosas No sé exactamente cuánto Lo tendré que mirar En la tarjeta Y no me apetece Ese tic Lo he perdido Pero vamos Unos 18 euros Aproximadamente Me han costado Todos los materiales Y con esto Pues pretendo hacer la lámpara ¿Qué os parece? No tengo ni idea De cómo va a salir Porque ya Yo nada más que mirando Los bocetos La idea está aquí La idea mola ¿Vale? Tengo la base Que luego la veréis hecha Esto es como la base De dónde va a ir Subida la bombilla Y todo Lo tengo todo Muy bien planeado Pero a ver A ver cómo sale esto Porque la verdad Es que no tengo ni idea De cómo va a salir Pero bueno No me enrollo más Y vamos a lo que vamos A empezarlo Voy a empezar Midiendo y cortando Varias tiras de madera Para hacer Lo que sería El exoesqueleto De la lámpara La intención Es cortar Cuatro trozos De 20 centímetros Y luego Ocho De 17 centímetros Para completar Así la forma De un cubo Cuando las tengamos Todas Las enrollamos Con cinta adhesiva De esta manera Podemos lijar Los bordes sobrantes E igualarlo Con las demás La idea es esta Dos partes De 20 centímetros Se unen Con dos partes De 17 centímetros De esta manera Forman Un cuadrado Perfecto Puesto que La anchura Del listón Es de Un centímetro Y medio Cuando se unen Con las partes De 17 centímetros 1 y medio Y 1 y medio Por cada lado Son 3 Y más 17 Pues son 20 Vale 20 cada lado Tiene el cuadrado Entonces esta sería La base Haríamos lo mismo Con la parte superior Y las demás partes De 17 centímetros Irían en cada esquina Y de esta manera Formaríamos el cubo Pues con ayuda De un taladrito Voy a unir Todas las partes Con un tornillo ¿Por qué con un taladrito? Porque si forzáis Más de la cuenta La madera Os va a pasar esto Que se va a rajar Y no queremos que se raje Ni se rompa Ni nada Esto es para que veáis Que yo también la lío Pero bueno De esta manera Vamos a ir uniendo A poquito a poco Todas las partes Con ayuda de un taladrito Para hacerle primero El boquetito para el tornillo Y vamos montando Toda la estructura del cubo Y esto es para que veáis Como la sigo liando Pero que no pasa nada Porque esto luego No se va a ver Ahora voy a cortar Cuatro tiras De 17 centímetros Para unirla Entre ellas A modo de malla Con el listón Que me había sobrado Voy a cortar Cuatro trozos De 2 centímetros Cada uno Para unirlos En cada esquina Y de esta manera Poder elevar un poquito La zona Donde va a ir colocada La bombilla Sobre esta Voy a colocar Otra plaquita De madera En este caso Piedra cartón Con su respectivo agujero Para poder poner el casquillo Y con esto Si no se encaja Lo que podéis hacer Es lijar un poquito Los lados Porque ya que está hecho A 17 centímetros No va a ser No va a ser milimetrado Los 17 centímetros Así que podéis comer Un poquito O comer un poquito menos Yo intento No comerme demasiado Para que encaje perfecto Y no tenga que añadirle Ningún tipo de tornillo Ni nada Ahora viene Lo más complicado Y con lo que más paciencia Hay que tener Con ayuda de una pistola De silicona Del chino Mismamente Esta es del chino Si te oro y pico Me costó en su momento Y usando El papel celofán Vamos a ir Recortando trozos Y vamos a ir Pegándolos En cada cara Hago este pequeño paréntesis Antes de seguir Con las demás capas Para indicaros Que yo no soy muy propenso A soldar los cables Pero Esta vez Al ser solo Un casquillo fijo Y no Una bombilla Pues he decidido Soldarlo Por lo tanto Le he pasado El cable por dentro De la base Porque luego El casquillo no entra Y lo he soldado Y luego también Hice una pequeña muesca En un lado de la base Del cubo Por donde va a ir el cable Porque el cable Tiene que salir Por algún lado Pues le hice Una pequeña muesca Lo suficientemente grande Como para que pase Voy a cortar Un trozo de 20 cm Del protector Hacerle una señal Por donde va a salir El cable Y cortar lo suficiente Como para que el cable Pueda pasar Ahora vamos a seguir Con las demás caras Del papel celofán El truco está En pegar una esquina E ir de esquina en esquina Estirando el papel celofán De manera que El medio Queda completamente liso Y una vez que Habéis pegado Todas las esquinas Añadís más pegamento Entre medio y medio De esquina y esquina Para que se mantenga Completamente fijo Os quiero adelantar ya Que algunas capas No llevan solamente Un papel celofán Sino que He pegado Un papel celofán Y encima He pegado Otro Y a lo mejor En alguna capa He tenido que pegar Hasta una tercera Más que nada Porque el color Con una sola cara No queda lo suficientemente Nítido Queda como Muy traslúcido Muy feo Muy transparente Entonces para darle Más intensidad al color He pegado Varias capas encima Por ejemplo Al rosa Le he pegado tres Al rojo Le tuve que pegar dos Al verde Creo que es el único Que solo pegué una Y a las demás Ya ni me acuerdo Cuando estén Todas las capas listas Nos ayudamos de un cúter Con mucho cuidado Y quitamos Los trozos de pegamento Que sobresalen demasiado Cortamos el resto De lados del protector Con la misma medida Del primero Podemos ayudarnos Del primero Para tener una guía Como no quería Que todo quedase igual He usado cuatro De los lados Para que terminen En punta Esto ya es puramente visual Esto ya es al gusto De cada uno Yo todas estas partes Las voy a pintar de negro Porque lo prefiero al blanco El blanco es un color Muy sucio En el negro No se nota apenas nada Mientras eso se seca Estos son los iconos Que yo voy a utilizar Para mi lámpara Los voy a recortar Pegar en la cartulina Y con ayuda del cúter Recortar las zonas Que no quiero que aparezcan En la lámpara Cuando esté listo Lo pegaré En cada uno De los lados De la lámpara Con pegamento en barra Ya que al ser Un pegamento bastante débil Si me equivoco Al pegarlo Tengo tiempo de rectificar Sin que se note Ninguna mancha En el papel celofán Que sea incorregible Un pegamento en barra De la lámpara Que sea incorregible Música Esto es lo más difícil que he hecho en mi vida. Música Y por último, ya solo falta colocar los protectores. Y Dios dijo, hágase la luz. Música Y ya está. Este ha sido el resultado final y está mal que yo lo diga porque al fin y al cabo soy yo el que lo ha construido, pero es que ha quedado... Generalmente cuando construyo algo tengo que ir cambiando progresivamente el diseño a medida que lo voy montando porque unas piezas no encajan, un diseño no estaba bien, tengo que hacer un apaño, pero es que esta vez no he tenido que cambiar prácticamente nada. Así que el resultado final se asemeja muy mucho a lo que yo tenía en 20, así que imaginad mi gozo. Imaginad mi gozo cuando diariamente estoy escribiendo en Twitter que cada vez que enciendo la lámpara se me escapa un gemito. Bueno, eso sí, he tenido que cambiar la bombilla por otra de mayor intensidad, ¿vale? La anterior tenía 12 LEDs, tenía 3 tiras de 12 LEDs y esta tiene el doble, tiene 6 tiras de doble LED, ¿vale? Pero pues es que alumbraba muy poco, era una luz muy tenue, muy ambiental y yo obviamente pues quería que fuese ambiental pero a la vez que alumbrase lo suficiente para no meterme la hostia de mi vida cuando me levante de la cama. Así que la cambié por el doble y ya está, me costó un euro más la bombilla, ya está. Así que el presupuesto no es que se escape una barbaridad, ¿vale? Si te ha gustado me lo haría un montonazo que dejases un like y si es la primera vez que ves un vídeo mío de artesanía que sepas que tengo maravillas como estas por el canal. Dejaré la lista de reproducción de artesanía en la descripción por si queréis pasaros y mirar otros vídeos y tal. Y ya si compartís el vídeo me haríais muy 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 feliz. Esta ha sido mi versión y obviamente hay millones y millones y millones de infinitas posibilidades para hacerlo de diferentes maneras. Yo me he complicado un poquito, como quien dice, por hacerlo por listones. Lo podríais haber hecho con chapitas de madera cortando simplemente el hueco de en medio y ya os digo, millones y millones y millones de infinitas posibilidades. Pero si decidís hacer la lámpara estaría muy bien que me pasase una foto por Twitter que también lo tenéis en la descripción para ver vuestra versión, a ver qué habéis construido, que habéis creado. En el cual también podéis seguirme si queréis y esas cositas. Y sin más dilación aquí se acaba el vídeo. Espero que os haya gustado y me despido hasta el próximo vídeo. Así que nada, chau.